Se van a contar unas cosas, gente Estamos muy emocionados Pensamos que nunca la íbamos a hacer Pero bueno Me agarré la loca Me voy a cortar el flequillo también Olis ¿Qué onda? Yo estuve acá editando un montón de tiempo Y ahora me hice un juguito de espinaca Con un montón de naranja y limón Para el hierro Anoche me hice uno de remolacha y coso Mandarina Nanana Lo que me quedó ese jugo increíble Y este también me quedó muy rico Soy una capa de los jugos De ahora en más Me estoy calentando unas albondiguitas para comer Además de esto Porque ahora me voy al evento Es una merienda en realidad Así que dije, bueno Me tomo un jugo potente Pero voy a comer algo tranqui Como para no ir sin comer Porque ustedes saben que yo como tarde Estoy comiendo un poco temprano, ponele Y ahora me voy a ir al evento No sé qué me voy a poner Pero miren Juliana ayer me regaló estos aritos Los amo, son muy bellos Y me regaló también la pulsera Así que nada No sé qué me voy a poner todavía Pero hace un re frío Así que voy a ir bien abrigada Creo que me voy a poner la campera Nunca me la estrené Así que creo que hoy es el día Pero no sé cómo me voy a poner Tipo un jean Sí, o sea Si no, ¿qué me pongo? R Pero algo tranqui O sea, es una merienda No es que es una cosa ¿Me entienden, no? No Voy a llevar en cero A ver si grabo algo en el evento O no da No sé qué onda Pero bueno La cámara me parece demasiado Así que nada Me rellené el jugo No me tomé No me tomé el suelito Me tomé dos vasos de estos Es que estaba muy rico Además es como que Lo quiero aprovechar cuando está fresquito No cuando ya pasó un tiempo De que se hizo ¿Se entiende? Le puse un montón de espinaca Como cuatro naranjas Y un limón Me voy a lavar el vaso Y voy a comer unas albondiguitas Nos vemos después Mañana tengo un evento Otro evento de Garnier Del lanzamiento del serum iluminador Que yo ya lo estoy usando O sea, yo me lo compré por mi cuenta Y me encanta También estoy viendo Que me voy a poner Y toda la cosa Porque no voy a eventos Y soy muy crota yo Entonces no tengo mucha ropa Pero bueno, nada No importa Veremos qué me pongo ¿Qué estás haciendo? ¿Mhm? Salgan Quiero teñir la ceja ¿Por qué? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Me agarró una loca Me agarró una loca Tenía un cachito de tintura de No sé, no sé O sea, vi que se teñen a veces con Ay, encima tenemos que ir a tu familia Se ven todos acá Hay que calmarla O sea, no tu familia Ay, ya me arrepentí Cuando tenés que ser zurda De usar la derecha No, se me bajó todo Me voy a cortar el flequillo también Creo que nunca me había teñido la ceja ¿O no? Alguna vez intentaste, creo Pero no te dio bola la ceja Este nunca te da bola ¿Acaso te está riendo? No No, 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 no Ya no me importa nada Viste, cuando estás así Que no te importa nada Bueno Ay, que rí Me mato Ay, no te va a quedar así Como si tuviera un solete de mostaza Uy, el zoom es glorioso para esto ¿Cuánto tiempo tenés que dejártelo? No, me lo voy a dejar tipo 3 minutos Ya está Bueno Bueno, pero cuando te enjuague Volvemos con la cámara La peluquera cuando me manché las manos el otro día Me dijo que se iba con Mi ceja es tan de mi color Básicamente Es tan de mi color No, se te pintó el fondo Se me pintó el fondo Qué gana de matar ¿Qué te dijo tu peluquera? ¿En qué momento entraste vos? Que se sale con el color A quién se le ocurra A mí nomás A mí nomás Se me ocurra hacerme estas cosas Antes salí Bueno, igual Salió un poco, ¿no? Mirá mal No Estamos yendo a comprar pasta A un lugar muy codiciado Así que seguramente Cuando lleguemos no haya nada Va, capaz que sí Capaz que tenemos suerte No lo sabemos Cuando estemos ahí Les comento Bueno Efectivamente logramos conseguir pastita Compramos Cabateris Y Spritegetis Ahora les voy a mostrar Pero es una genialidad Estas albondias también lo son Tenemos los Sprite Que son Spritegetis Por el día del orgullo Miren lo que son Es una belleza Pero a nivel superior Extremo Cuando los pruebes les voy a mostrar A ver qué onda Una hernosura Y por otro lado Tenemos los Cabateris Que acá hay dos porciones Les voy a avisar Porque pusimos todo en una caja Para ahorrarnos de espacio en el freezer Pero Miren qué belleza Son como gusanitos O sea, para mí son como gusanitos de gomita Pero en pasta O sea, qué más querés Una belleza Así que nada Vamos a estar probando después Y les voy a contar qué onda Pero tengo como mucho hype Por esta pasta Así que estoy muy emocionada También nos trajimos Una mantequita de ajo Porque ustedes saben que Amamos el ajo Y estén atentos Porque con respecto al ajo Se vienen cosas Próximamente Esto es una locura Lo que les estoy diciendo Es un spoiler Pero bueno La manteca nada que ver igual Solo el ajo Estaba comiendo gomitas De mi tarro de gomitas Y encontré Una deformidad Amo Amo estas cosas Lo bueno de usar barbijo Es que nadie te ve El tremendo grano que tenés Bueno, ahora todos lo vieron Porque se los mostré Pero Nadie lo ve Maquillaje ¿Quién te conoce? Igual nunca me maquillaría un grano Tipo, ya fue Tengo que irme al correo Menos ganas de vivir Qué paja Pero bueno, nada Cosas que hay que hacer Compramos un trípode Que era una verga Y lo voy a devolver Aguante eso Aguante el menos que pueda doblar Porque antes te lo compras Y te lo metías en el culo ¿Viste? Estaba volviendo el correo Y una chica me dice Hola Belén Y yo Ay, hola O sea Me agarré re como desprevenida Tipo, recién me levanto Perdón si Si fui muy lenta Es que igual soy medio boluda Pero nada Gracias por saludar Espero que tengas un lindo día Te encontraste una Belén de la suerte Arre Es que sí Entre los pelos Y la campera Soy yo Soy yo, ¿viste? Y si me veías el grano Aún Más te ibas a dar cuenta Que era yo Nada Fue rápido lo del correo Estoy muy feliz Porque fui apenas abrido Y entregué el coso Chao Me dio un tiquecito Listo Bye A seguir con lo mío Tengo muchísimas cosas que hacer Así que voy a arrancar con eso Y nos vemos después En otro momento Quizá agarre la cámara para grabar Pero bueno Ahora fue todo muy La cámara está guardada Tengo que agarrar el celu Y contar lo que pasó Arre que Bueno, nada Lo había agarrado desde antes No me puedo sacar la campera Espero que estén teniendo un lindo día Si están viendo esto A la mañana Y si lo ven a la noche Espero que tengan una linda noche Miren Nunca les mostré Pusimos el cuadro De la lámina esta Que les mostré en stream Hace un tiempo Para que saco esto En stream Hace un tiempo Les mostré que había comprado esta lámina Que es medio polémica Yo les dije Porque son galletitas No veganas Pero bueno Tiene como un valor muy sentimental Para mí Así que nada La compré Y la queríamos poner en un cuadro Tipo bien lindo Y compramos este Que venía con el vidrio Y toda la cosa Aparte me gusta Porque es como muy simple Y le da la 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 cosa que se merece La galletita Arre No sabemos igual Si lo vamos a dejar ahí No va a quedar ahí Obviamente porque Está como ahí apoyado con algo Y tengo miedo que las gatas Se suban y lo tiren De hecho les voy a mostrar Está apoyado En una caja Que me dieron el otro día En el evento de Garnier Es una belleza Me encanta No sé qué opinan ustedes Pero me parece muy muy lindo Ah y les tengo que mostrar también Porque miren Se me estaba muriendo esta planta Que ahora la reviví Y esta la reviví Pero tuve que cortarle esta parte Porque estaba muy mal Y esta está Dios empoderada O sea Una belleza Esa ahí no me convence Perdón Sos muy hermosa ¿Sí? Pero no me convences acá Adentro Quizás fuera A un otro lugar No sé Pero bueno Esta la estamos reviviendo Es muy linda Tiene que vivir Miren que hermosos colores O sea me encanta Me encanta esto Que les estoy mostrando No sé qué dicen ustedes Opinen Arre Y con el potus pasó algo El otro día Porque se subieron las gatas Al mueble este Y me tiraron el potus No sé cómo Por suerte no estaba En una maceta de cerámica Ni nada Estaba ahí como Por morirse Y ahora revivió Le tuve que sacar Unas partecitas Que cuando se cayó Se rompieron Así que nada Eso Pero está bien ¿Qué hace la cinta ahí? Bueno Estamos midiendo cosas Estamos con muchos cambios Se vienen muchas cosas O sea Lo que se viene Lo que se viene Miren parece McDonald's Ahí Arre Nada Una locura Y ahí en el sector compu Lo que hice fue poner los Los de Van Gogh Pero bueno No sé si van a estar ahí No sé Como que ya no me convence nada Y acá están las gatas Que ustedes siempre Las quieren ver Mordiendo cosas Un desastre ¿Qué muerde? Loca Actualización del grano Nunca tuve un grano tan grande Le dije a Julián Porque era la verdad Nunca tuve un grano tan grande Como este Y anoche me estaba lavando la cara Haciéndome mi rutina de skin care Que les de un video de eso Si quieren el video de mi rutina de skin care Bah, lo meto en un vlog Obviamente no voy a hacer un video Solo de eso Porque me parece que No Tipo es muy corta Como para hacer un video Me estaba lavando la cara Y fue como Le dije a Julián Exploto Y me explotó Me salió sangre O sea Yo no me exploto los granos Porque Para que no me salga sangre Ni me salió sangre igual Así está ahora Tengo como la cara re blanca Porque me pongo un protector solar Que no me lo puedo distribuir ¿Tienen algún tip Como para distribuir protector solar? Tipo no sé Diluirlo por ahí Con algún serum O con algún aceite Como para que Se distribuya bien Porque me queda todo duro en la cara Es como Parece que estoy pintada Como un mimo Me hice una Me hice una cosa rara En el pelo No sé ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué Dirán ¿Por qué me hice este peinado de mierda? Porque Estoy intentando no lavarme el pelo todos los días Y anoche no me lo lavé Me baño y todo Pero no me lavo el pelo Porque dicen que lo daña Fuentes de los deseos Arre No Me lo dijo la peluquera Me dijo Que no me lo lave todos los días Entonces Me lo estoy haciendo caso Pero ustedes comenten Que opinan sobre eso Porque es medio polémico Para mí No sé Estoy haciendo caso con eso De no lavarme el pelo todos los días Y igual yo me lo veo choto ¿Viste? Es como Así que Lo que hice fue ponerme tipo billitas Para sacarme el flequillo de la cara Porque nada Tengo que contar unas cosas Gente Creo que les estuve tipo Tirando algunos spoilers En el Durante el vlog Pero se vienen unas cosas No Yo estoy Como a dar un paso más en la relación Con eso les digo algo No sé No sé Opinen Arre Estamos muy emocionados Pensamos que nunca le íbamos a hacer Pero bueno Cosas que pasan Se está dando como todo muy rápido Pero nada Está bueno que ustedes también sean parte De todo esto que está pasando Porque es como Re loco Me gusta compartirlo con ustedes Porque obviamente son parte Parte de De todo esto ¿No? Comenten qué piensan Que va a pasar Dentro de poco Yo estoy laburando una banda Haciendo muchas cosas Para eso Porque bueno Tienen laburo detrás Y yo quiero hacer las cosas Cuando hago algo Le pongo todo Lo estoy dando todo Como siempre Como siempre Dándolo todo para Para todos Y es algo que también Los involucro a ustedes Ya se van a enterar Porque Así que nada Venimos con eso Estoy muy a full Con todo Estoy como Con un montón de cosas Ya les podré contar todo Ya voy a estar un poco más relajada Pero sí Se vienen muchas cosas Nuevas Así que tienen que estar Atentísimos Arre Más que nunca Yo sé que les va a gustar Les va a gustar Y bueno nada Ahora estaba editando También Y nada Dije Bueno hay que hacerles Actualización del grano Porque sí Puedes seguir con lo mío Y después Nos vemos Que les voy a mostrar Lo que Lo voy a almorzar hoy Una delicia En unos segundos Les voy a mostrar Lo que voy a almorzar Atentos Bueno Esta es mi comidita de hoy No tiene pinta O sea Tiene la peor pinta del mundo Pero son fideos Con una crema Que hice ayer Con castañas de cajú Tiene pedacitos De pechuguita De Que ustedes saben Que yo soy fan Ah y también tiene arvejas Está una belleza Pero la pinta No la acompaña El día de hoy Creo que es un montón Voy a comer hasta donde tenga hambre Y después La dejo para después Para la noche O para la merienda Si pinta Así que nada Voy a comer Porque tengo una hambre No les explico Bye Bueno gente Estaba editando este vlog Y se me está haciendo Bastante largo Así que lo voy a dejar acá Gracias por ver Hasta ahora Espero que hayan tenido Una linda tarde Una linda noche Una linda mañana Cuando se estén viendo esto Que tengan un hermoso día Y una hermosa semana Aunque medio que ya estamos Terminando la semana Pero bueno Igual Nunca es tarde para desear Cosas lindas a la gente Así que Sean felices Espero que el vlog Les haya gustado Que les haya entretenido Que se hayan divertido Que los haya acompañado En su día Y espero en el próximo Ya poder contarles Todo lo que se viene No sé Al menos contarles Un poquito más De todo lo que se viene Estoy muy emocionada Estoy muy feliz Los espero En los próximos vlogs En los próximos videos Si les gustó Ya saben que hacer Like, suscribirse Comentar, compartir Y todas esas cosas Estén atentos Que se vienen cositas El verdadero Se vienen cositas Porque realmente Se vienen cositas Nada Los quiero una banda Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!